¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenas noches. Un juez giró una instrucción a la Fiscalía General de la República que continúe la indagatoria en contra de Hugo López-Gatell por el manejo de COVID-19. ¿A ustedes qué les parece? Déjenme por supuesto sus comentarios, sus puntos de de vista. A ver, vayamos por partes porque sin duda es un tema que tiene muchas, pero muchas aristas. De entrada, COVID-19 evidenció el fracaso del neoliberalismo como un sistema que permitiera el desarrollo para todos. ¿Por qué? Porque a través del mismo se desvalijó a todos los sectores de salud pública, empezando por supuesto por el de Estados Unidos, que fue la nación más afectada por esta pandemia, en donde los más pobres pues no tenían, no tenían a dónde acudir. Estados Unidos, aunque presuman de lo contrario, es una de las naciones más desiguales de todo, de todo el planeta. Y esta situación se replicó en las grandes potencias, en donde los ciudadanos de a pie, pues simplemente no podían pagar, así de claro, no podían pagar los tratamientos de COVID-19. Los lugares en donde se encontraban personas de la tercera edad fueron abandonados literalmente por las, por las autoridades que decidieron sacrificarlos en esta necropolítica, ¿no? En donde las respuestas eran sumamente tardías y siempre enfocadas en proteger a la clase alta. ¿Cuáles fueron las recomendaciones de autoridades? Quédense en casa, por ejemplo, por Dios, una persona que trabaja todos los días para poder sobrevivir, que si no acude a su lugar de labores, no cobra y por lo tanto no come, si no pone su puesto, no tiene entradas, ¿cómo era posible que pudiera quedarse en casa? No podían hacer home office. Ahí nos dimos cuenta precisamente del alejamiento por parte de muchas autoridades con la realidad de los diversos países. Las imágenes fueron de verdad sobrecogedoras. Lo que pasaba en Italia, donde empresarios de la región de Lombardía decidieron no cerrar sus fábricas y obligar a los trabajadores a que acudieran y vimos las carrozas con cadáveres recorriendo precisamente toda esa zona. O lo que pasó en Ecuador, en donde los hospitales se desbordaron completamente por la cantidad de gente que no tenía, no tenía acceso a los mismos y hay los pocos que sí lo hacían, pero los médicos estaban totalmente rebasados. Y ni hablar, por supuesto, de lo que pasaba en Estados Unidos, insisto, en donde fuimos testigos que Nueva York se convirtió en una tumba, en una tumba gigante. Nada de esto ocurrió en México. Entiendo perfectamente el dolor de muchas de las personas que perdieron a sus familiares, sin embargo, haciendo comparativos con naciones en una situación similar a la nuestra y sobre todo víctimas también del saqueo por parte de la iniciativa privada en cuestión de salud y convirtiendo la salud como como un negocio, el doctor Hugo López-Gatell con las armas que tuvo enfrente lo supo manejar. No voy a caer en esta diatriba de que si fue heroico o si fue un doctor muerte como cada una de las narrativas en pro y en contra lo manejaron. Lo que sí es un hecho es que actuaron de manera responsable y lograron enfrentar una epidemia que sin duda alguna amenazaba con ser mucho, pero mucho peor en un país en donde ustedes lo saben perfectamente. Desde antes de este gobierno las medicinas ya no había, escaseaban completamente. El servicio médico público ha sido totalmente abandonado. Hemos visto cómo desde el sexenio de Carlos Arias de Gortari se le ha ido quitando presupuesto al Instituto Mexicano del Seguro Social, al sector salud en su conjunto, cómo inauguraron hospitales que jamás fueron atendidos, cómo había regiones de este país en donde los hospitales los niños se mueren de una gripa o de una fiebre. Entonces la realidad era muy diferente a como mucha gente la quiere pintar, como si como si contáramos con todos los elementos y herramientas para poder enfrentar una epidemia de ese tamaño, la mayor epidemia en la historia de la humanidad. Entendamos eso, la mayor epidemia en la historia de la humanidad. Por supuesto que hubo errores, por supuesto que sí, pero seamos honestos, el manejo que hizo el doctor Hugo López-Gatell más allá de la simpatía o antipatía que te puede que te puede representar este personaje, fue el correcto con base en todos los elementos a favor y en contra que que tenía. Se evitaron muchas situaciones que sin duda alguna en esta guerra de narrativas hubieran sido aprovechadas por la oposición. Pero ¿por qué la campaña entonces en contra de Hugo López-Gatell? Porque Hugo López-Gatell cuando llega al Consejo de la Salud, cuando toma este papel de subsecretario en la misma, quita de este consejo a grandes empresas, a Coca-Cola, a Bimbo, a estos cárteles quienes daban consejos sobre cómo tratar la diabetes. Se imagina, ellos provocan esa enfermedad y ellos eran los que aconsejaban a las autoridades, autoridades muchas de ellas del sector salud que provenían precisamente de estas empresas y que por obvia razón estaban defendiendo sus intereses y no los de la salud de los mexicanos y mexicanas. López-Gatell los hizo a un lado y eso fue suficiente para que día a día comenzaran con estas diatribas y lamentablemente estos empresarios que no tienen el atisbo alguno de vergüenza ni honestidad aprovecharon una tragedia como COVID-19 sabiendo quiénes son los responsables del saqueo al sector salud y quiénes se beneficiaron con esta pandemia económicamente y quiénes rebosaron a través de los años con sus inversiones hospitalarias privadas empezaron a lanzarse en contra de Hugo López-Gatell. Le reitero, no se trata de nombrar héroes o villanos, se trata de dimensionar las cosas y sobre todo entender por qué, por qué Hugo López-Gatell es el blanco favorito de muchos medios de comunicación que viven de esta publicidad, la publicidad del cártel por ejemplo de los cereales o del cártel de los refrescos de cola. Como siempre un gusto, como siempre un placer.